Bueno Jorge, nada, me imagino un montón de sensaciones, no es un partido más que lo querías ganar para recuperar Mendoza, querías ganar para ponerte arriba y también para rendirle un homenaje a Fabián, no se dio nada, ¿no? Nada, partido para el olvido, donde otra vez volvimos a mostrar mucha debilidad defensiva, bueno, regalamos un gol, un penal, que es una locura, bueno, nada, cuando vos cometés tantos errores los pagás caros, por más que después haya un intento, hay que ser un equipo de acción y no de reacción, el equipo reaccionó, pero bueno, tarde. Me parece que si haces un intento pero ya tenés tres goles abajo, es que demasiado intento tenés que hacer. Sí, sí, por eso, hay que ser de acción y el equipo hoy no accionó, reaccionó, cuando lo golpearon ahí salió, intentó hacer las cosas bien, pero es tarde, es muy difícil y sobre todo con la ineficacia que tenemos arriba, o sea, no tenemos efectividad, pelotas arriba, llega, se desborda, se atrapa, un gol y nosotros eso, se nos enreda la pelota, nos caemos, nos tropezamos, la patiamos afuera, bueno, tenemos que mejorar en eso también. ¿Pero eso a qué se debe? Porque hace dos fechas éramos el equipo con más goles a favor. Sí, pero porque la metíamos, hoy no la pudimos meter. ¿Y cómo se cambia? Son días, a mí me parece que hoy, el día de hoy, fue bastante malo, no estábamos, no era nuestro momento para jugar fútbol. Partido vital el del domingo, José Miguel. Sí, por supuesto, de local, vamos a ver si podemos repetir lo que hicimos en la fecha anterior de local y a ver si podemos empezar a recuperar de vuelta. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias.